¡Vamos! 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 ¡Pasa el micrófono, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Yo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy tan solo un verso.. Se escribo en este suelo.. El brujo de los Andes! Te confuro cuando rimo.. ¡Animo de un día en el suelo! ¡Quedará tu ego! ¡Vamos! ¡ Victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás listorevamo? ¡Vamos! ¡Vamos! Tira el beat, un minuto Escribo de repente Y digo, mira, el Cristo cae como Clemente No como el Guaso, es que eso pasa pa' siempre Cuando vemos estos raperos como DJ Méndez Y no se vuelan, no dan los huevos Se creen callejeros por pasar todo el día en la esquina ¿Quién se anima? A mí me da lo mismo Si el rap te da dinero Yo cuido mi verso y cada rima Vuelo, me queda, mi forma de rimar En ajena soy un rimador Bendito que quema tela Forma el gero seno que te muere un plato Y cheto veniendo con tu rap, ahora buena Venga, no entendiste los consejos de la muera No se juega con los grandes, menos con un micro en mano Luego hoy día te mando, yo tengo más tocatas que tú Trofeos ganados, no entendiste hermano Vamos, tan solo represento un eventual estilo Es el 40 de San Pena con cifilo Luego de asesino, este freestyler Bienvenido a esta guerra, pequeñito Encontraste a Basilis Aizen Donde quieres encontrarte, paso Habilidades y arrebato ¿Y por qué me vas a decir? ¿Qué chiste vas a decir? ¿Qué tontería vas a encontrar? ¿El torneo nacional? ¿Lo que logras escribir? No me quieres dar y quieres nuevos encontrar Niños que nunca aprendieran rimar ¿Quién va a anunciar? Gracias por decirme niño Yo, 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 yo Pero por qué aplauden a este camarada Me tiraste dos minutos hermano y no me dijiste nada Dijiste algo de la loba, no es detestable Le tiró la cara para ti, incluso falleció mi madre Y tú te crees tanto, no sabes lo que pasa Y si ganó dinero y lo gasto en mi casa Tengo muchos deberes que hacer Y yo hermano soy en sí, también sé ocupar el papel Tengo más inteligencia que tú Tengo más testículos Yo soy Jesús, tú eres mi discípulo Un poco ridículo No vengas a darme tu rap Que salgo del folículo Dirás que le coloco más club No me ganas con el TV No me ganas con el club Como dijo mi hermano en 2013 Yo cuando rapeo mato a esta Barbie Canja no ese Dijiste Tengo más toque acá que tú Yo tengo el club de la pelea BDM y Red Bull Dijiste Tengo más toque acá que tú Yo soy el condor Y ahora me estoy culiando Tengo más toque acá que tú Hago el payaso Pero lo represento al lado de school Yo tengo más toque acá que tú Mejor algo que te gano Porque tengo el de Yahoo ¡Tiempo! Esto ya sabía Mirámos qué dice el resto A ver ¿Qué dice el jurado? 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Partetón! ¡Réplica! 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 ¡Un concepto! ¡Amigo! ¿Qué dijo? ¡Amigo! ¡Vale! ¡Top! ¡Cuatro por cuatro! ¡Un minuto! ¡Vale! ¡Vamos! Todos sean testigos Como lo castigo Y el juez está todo amigo A mí me da lo mismo Encontraste el enemigo Te pongo a buscar vidas Cuando te metes conmigo Te metes conmigo Yo soy el día Recoge el artigo Yo no eres mi amigo Y ven a mi gorila Rima que salen Porque lo hago muy bien Hablamos de amigos Y tú no eres mi friend Niño humorista Vete pa' viva el lunes Entiende que este freestyle Con el rap no se consume Eres una avestruz El hacer grau no se destruye Porque todavía quedan reales Que no están en YouTube No están en YouTube Está bien Me habla de rap Hablamos de Bini Paz Hablamos de Bini Paz Hablamos de Yoy Badass Hablamos de Nas Yo soy de la raza de Raiza Yo soy de la raza de Raiza Otro baño clasificado Vale compadre Buenas tardes Yo soy de la raza de Raiza